Preparada respecto a lo que están haciendo Pilar Mardones y Natalia Depasier, la nota de Ignacio Miranda. El saque de Natalia Depasier, la recepción de Rivas, ahí va el ataque a Vallejo, muy largo, y termina el partido, triunfo, y título para Natalia Depasier y Pilar Mardones. Pilar Mardones y Natalia Depasier siguen con su buen momento. Chile 2 se impuso en una nueva fecha de la Liga Directiviva y Cachantún, esta vez ante María Francisca Rivas y Paula Vallejos, sumando su segundo título en el 2019. Estamos muy contentas con la Pili, hemos hecho un muy buen trabajo mental, de actitud, y que se transforma la cancha. Tuvimos unas dificultades estas últimas semanas, y esto es lo mejor que nos puede haber pasado para superarla. Nos enfocamos mucho en lo psicológico, tratamos de estar siempre concentradas en el punto a punto, no irnos ni al futuro ni al pasado, por decirlo así, y eso nos sirvió mucho, porque en el fondo en cada punto dábamos nuestro 100%. Yo creo que la magia estaba en que las dos teníamos la garra y queríamos irme al lugar sin parar. Nueva victoria de Mardones y Depasier, que siguen sumando buenas actuaciones y continúan con su mejoría. Una dupla que se conoce hace varios años, pero que por distintos motivos tomaron caminos separados. Esta temporada, debido a la reestructuración realizada por Febochi y el head coach Paulao, para buscar mejores resultados a nivel internacional, se reencontraron en la arena. La deja corta, Vallejos, Mardones, que va con el toque cruzado, muy bien, lo celebra. Punto Natalia de Pazier, está mostrando muy buen nivel. Pese a comenzar con dudas, se han consolidado como uno de los mejores binomios de nuestro país. Incluso sumando puntos valiosos para Chile en su camino hacia la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Consiguieron llegar a cuartos de final en la segunda fecha del circuito sudamericano en Coquimbo, perdiendo ante Brasil. Torneo que les dejó buenas sensaciones. Nos dejó ganas de más. Nosotros nos quedamos fuera en cuartos de final contra Brasil, donde dimos un muy buen partido, donde afirmamos y nos convencimos de que podemos entregar un buen juego. Y nos deja con ganas de más a futuro, muchos planes a futuro. Ahora la dupla de Mardones y de Pazier se enfocan en seguir obteniendo unidades para los Juegos Panamericanos. Chile está en la última plaza de clasificación hasta el momento, y está 30 puntos sobre Uruguay. El nuevo desafío de las chilenas será llegar lo más alto posible en la tercera fecha del circuito sudamericano en Lima, a inicios de marzo. 21-10, 21-9, en cualquier partido de gol y playa, es un resultado arrollador, avasallante, sobre el rival.